Gracias por atenderme. Santos, estábamos esperando tu llamado. Tenemos un operativo al que no le podemos decir que no. Medina. Enemigo invisible, de posible origen chino. Se contagia fácilmente y puede ser muy peligroso. Hay que lavarse las manos, no tocarse la cara y ventilar a los ambientes. Ayudar a los médicos, evitar consultas en los hospitales. Hay que salir a la calle solamente por medicamentos y alimentos. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Cuídate vos y cuida a los tuyos. No salgas de tu casa. Sé responsable. Hoy vamos a necesitar que vos también seas un simulador. Ayudarnos a que el operativo salga bien. Cumplí la cuarentena.